Esta noche no te dejo de mirar Te ves tan bien, me pones mal Ay amiga, no he podido adivinar Si estás igual o solo tienes mi amistad Es que lo tuyo es blanco y negro Señales que no entiendo Porque cuando me acerco juega ríes Te vas cruzando las miradas Tan solo dos palabras y me vuelvo a enganchar Juegos de amor Déjame ganar, perder, probar, besar Un, dos, tres, tu boca Tu corazón Hoy me dices si mañana no, ya ves Un, dos, tres, y otra vez ¿Para qué dejarlo todo al azar? Hoy quiero dar El primer paso y avanzar Porque amiga yo no sé disimular Bajo la guardia sin dudar Pues tú eres mi debilidad Es que lo tuyo es blanco y negro Señales que no entiendo Porque cuando me acerco juega ríes Te vas cruzando las miradas Tan solo dos palabras y me vuelvo a enganchar Juegos de amor Déjame ganar, perder, probar, besar Un, dos, tres, tu boca Tu corazón Hoy me dices si mañana no, ya ves Un, dos, tres, y otra vez Juegos de amor Juegos de amor Juegos de amor Déjame ganar, perder, probar, besar Un, dos, tres, tu boca Tu corazón Hoy me dices si mañana no, ya ves Un, dos, tres, y otra vez